Gracias por darnos la oportunidad. Respecto a su pregunta, tenemos para informarle que nos sentimos muy satisfechos de la forma diáfana, de la forma civilizada que se llevó el proceso para elegir al presidente Luis Abinader, a los senadores y a los diferentes diputados. Todo pasó, gracias a Dios, sin ninguna anomalía. La gente democráticamente ejerció su derecho al voto, eligió y el pueblo habló. Todo pasó de una forma clara, transparente. Hasta el momento no tenemos ninguna denuncia de irregularidades, fuera cierto de algunos rumores que siempre pasan entre los candidatos, en este caso más a los diputados. Pero hasta ahora todo está bien, ya estamos a espera del boletín final, tanto en nivel presidencial, en nivel senatorial y también a espera del conteo de las actas de los diputados. ¿Qué proyecto tiene el gobierno para la provincia de México? Pues nosotros siempre que asumimos un reto lo hacemos mediante una investigación, mediante políticas públicas que hacemos en nuestra población, en nuestra provincia. Y desde el 2016 llevamos a la Cámara de Diputados una agenda donde hemos logrado el 80% de esas iniciativas sean ya recibidas en secretarías, sean ya conocidas en el hemiciclo, algunas aprobadas y algunas en ejecución, como es el Hospital Regional San Vicente de Paúl, con sede en San Francisco de Macorís, como es la construcción de la Avenida de la Circunvalación, que son dos obras que están en ejecución y son dos obras que son prioridad para nosotros concluir esas obras, darle continuidad en un gobierno de Luis Abinader. Y como prioridad también te puedo decir que tengo la iniciativa de la construcción de la Plaza de la Cultura, iniciativa que también está ya aprobada en la Cámara de Diputados y que con este gobierno nuestro pues pensamos ya proceder para que sea una de las primeras obras que se ejecuten aquí en San Francisco de Macorís. Más importante, cuando digo San Francisco de Macorís lo uso como base, como municipio cabecera, pero va a ser una Plaza de la Cultura a nivel regional. En lo que respecta a otras obras, pues nosotros creemos mucho en el desarrollo y es empezar a, primero a trabajar con lo que es la zona franca, empezar a desarrollar para que en esos 600.000 empleos que Luis ha prometido, nuestra provincia sea una de las principales, ya que carecemos de oportunidades para nuestra población, tanto para los jóvenes como para los más adultos. Crear empleos, darle prioridad a nuestro principal problema, que uno de ellos es la cloaca y el otro es el agua. ¡Gracias!